Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todas con desilusiones Si la ves acompañada solamente en ocasiones No tienes confianza y si le vayas no cuenta que te perdones Me concentra su cuerpo de mala Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No tenemos ni límites ni horas La debilidad de todo hombre Llama la atención y ella lo sabe No crees en el amor Su corazón cerró y ella no encuentra la llave Quiero enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Sabes ¿Quién es la sustancia? Me gusta tu elegancia Tiene su apartamento Pero se queda en moteles Vestido Chanel, toca la Mercedes Quiero estilo caro y un hermoso cuerpo Que me mantienen envuelto La debilidad de todo hombre Llama la atención y ella lo sabe No crees en el amor Su corazón cerró y ella no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Llama la atención y ella lo sabe No crees en el amor Su corazón cerró y ella no encuentra la llave Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y abrazo mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Y su vida nadie la controla Y ella no encuentra la llave Y ella cree que lo que está así por amor Va más allá del bien o el mal Por eso es que no quiero enamorarte. Osuna. No quiero enamorarte.